Ex-presidente se pregunta por qué su hijo ha sido sancionado por Fuerza Popular. Hasta ahora me sigo preguntando por qué han sancionado a Kenji. ¿Por qué ha estado construyendo puentes con el gobierno pensando en el Perú?, preguntó esta mañana Alberto Fujimori en Twitter. De esta manera, cuestionó la medida disciplinaria contra Kenji Fujimori y lo respaldó. En otro tuit pregunta, ¿por qué le tendió la mano a un ex-presidente en un momento difícil en sus necesidades básicas? Y luego anota, ¿por qué ha estado luchando como buen hijo por la libertad de su padre? Para Alberto Fujimori, Kenji ha actuado honestamente. Legislador Fujimorista aclara que Fuerza Popular se ha hecho más allá de apellidos y nombres. La crítica pública del ex-presidente Alberto Fujimori por la suspensión de su hijo Kenji Fujimori Kenji Fujimori de la bancada de Fuerza Popular no quedó sin respuesta. El congresista de Fuerza Popular, Rolando Reategui, le recomendó al ex-mandatario que se tranquilice y tome agüita de azar pues las decisiones políticas son así. En entrevista con Canal N, el parlamentario Fujimorista reconoció el liderazgo histórico de Alberto Fujimori pero no dudó en dejar en claro que la conducción de Fuerza Popular está en manos de Keiko Fujimori. El legislador no agrupado calificó como exagerada la sanción contra el menor de los Fujimori. ¿Estás siendo maltratado? Agregó. Para el congresista Roberto Vieria, su colega Kenji Fujimori está sufriendo un maltrato en la bancada de Fuerza Popular que decidió sancionarlo con 60 días de suspensión, de la cual dijo que era un castigo por pedir la cabeza de los asesores Pierre Figari y Ana Vega. Me parece una sanción exagerada. Creo que se ha faltado el respeto a Kenji Fujimori, un hombre que ha sido clave junto con Keiko en la construcción de lo que es Fuerza Popular en estos momentos que antes fue Fuerza 2011. Si es que algunos comentarios incomodaron debieron pedir un retiro de palabra. Yo estoy dando mi opinión como persona que ha trabajado dentro del Fujimorismo durante 12 años. Creo que ha habido un maltrato a Kenji Fujimori y al Fujimorismo en general. El Comité de Procesos Disciplinarios le pide al congresista reflexionar sobre la importancia de cumplir los principios de la bancada. El legislador utilizó sus cuentas de Twitter para publicar un fragmento de la película El Club de los Poetas Muertos. Parlamentarios mostraron su respaldo a Kenji a través de una carta dirigida a la lideresa Keiko Fujimori. Ex-ministro del Interior aseguró que está convencido de que Ollanta Humala recibió dinero de Odebrecht. En el plano político, luego que Kenji Fujimori calificara de coliseo al Congreso de la República tras citar al ministro de Economía Alfredo Torne, diversos congresistas han criticado sus expresiones, entre ellos sus compañeros de bancada. Aprovechando el tiempo mientras se ponen de acuerdo en el coliseo de la República, ¿a quién se comerán los leones? La comparación de Kenji Fujimori del Congreso con el Coliseo, donde en la Antigua Roma se organizaron peleas entre bestias salvajes y luchas entre gladiadores, para deleite del público sediento de sangre, pan y circo, incomodó hasta sus propios compañeros de partido. Lujo Alarreta criticó sus expresiones durante el Pleno del Congreso. Vamos a salir a decirles obstruccionistas que se tumban a los ministros. Presidenta, este es el Parlamento. Los que no conocen de política hablan de coliseo. Este es el Parlamento de la República y aquí se viene a hacer control político. Las críticas de Galarreta Kenji no son las primeras en su contra por parte de algún congresista de fuerza popular, lo que evidencia su distanciamiento de la bancada. Esta vez la respuesta también vino por parte de otros parlamentarios como Mauricio Mulder. El Parlamento ha tumbado a Vizcarra, se lo ha comido a Vizcarra, que esto es un coliseo insultando al Parlamento. Entonces, claro, si esto es un coliseo, cerremos el Parlamento. Vayamos a lo mismo, vayamos al 5 de abril, aquellos congresistas que hoy todavía reivindican el 5 de abril. Pese a ser aludido, Kenji evitó responder lo que no disimula su disgusto con más de un integrante de su bancada.